Son las balanzas que de tus ojos caen, caen sobre miel. No hay nada más aquí, que sorbos sobras del ayer. Son tus ojos los soles que me humillaron a mi propio ser. Son las propias balanzas, las que dominan a tu ser. No llores más, la tormenta no acabará. No debes comprender que de tus ojos caen gotas de miel sobre mí. No. 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 No.